Estamos en el behind the scenes de la canción sigues con él de este servidor y este gran servidor que tenemos aquí fue algo bien rápido flow envió la idea me gustó él la escuchó le gustó se montó a él le gustó a todos nos gustó y estamos aquí realmente pasó y Gracias por ver el video.